Hola, hola chicas, bienvenidas al canal, mi nombre es Lucy Hoy chicas les traigo como recrear este maquillaje Obviamente se ve un poco dramático, pero no lo es tanto chicas Obviamente, ustedes pueden ver, traemos los labios super, super rojos Que es algo super dramático Pero decidí hacerles este look chicas Porque ustedes pueden modificar los labios Dependiendo, no se, su gusto Hay personas a las que no les gusta en lo mínimo el tono rojo A mi si me gusta en los labios, en las uñas Si me gusta mucho ese color Pero si tú eres de las que no les gusta esa tonalidad O se les hace como super, super dramática Pues simplemente puedes cambiarlo el tono que tú quieras Un tono más piel, más nude, más rosita Es al gusto de cada quien Recuerden que el maquillaje es para gustos de cada quien Yo decidí ponerle este tono rojo chicas Porque obviamente como les menciono Ya es casi 14 de febrero, San Valentín Así que chicas, si les interesa Quédense y sigan viendo Ok chicas, para comenzar Voy a estar utilizando esta pomada de LA Girls Esta es en el tono taupe Que es un cafecito super, super clarito Ok chicas, como prebase de sombras Voy a estar utilizando este corrector O no saben que, mejor voy a volver a utilizar Mi prebase de sombras Esta si es una prebase de sombras Esta es de la marca Essence La I Love Stage Tenía muchísimo tiempo chicas Que ya había probado esta base de sombras Esta prebase de sombras Y después me la terminé Y ya no la volví a comprar Pero la otra vez fui a Ulch Y pues no pude evitar volverla a comprar Así que voy a estar utilizando esta prebase de sombras Y me gusta mucho Porque tiene mucha, mucha Tiene buena cobertura Ahora la voy a sellar con mi polvo favorito Para el área de los ojos Este es de la línea Foro Focus El de Wet n Wild Y obviamente es este polvo compacto Ahora pasando a las sombras Voy a estar utilizando esta paleta de sombras Que ya la he utilizado Ustedes saben que yo soy super ansiosa Y yo pruebo las cosas antes de mostrárselas Y obviamente esta es de la marca Lluvias Planes Lluvias Planes ¿Cómo? Lluvias Plays, perdón Y esta es la de Warrior No. 2 Así es como se ve la paleta El empaque es super bonito chicas Más adelante les voy a hablar de esta paleta Así que voy a estar utilizando esta paleta Voy a comenzar con este tono Pues chicas voy a pasar a tomar el tono Sass Y lo voy a estar colocando en el arco de la ceja Para que se vea un poquito más levantada Después chicas voy a estar utilizando este tono Que se llama Jodid Y lo voy a estar aplicando Como en una forma de triángulo En la parte de afuera Digámoslo así De la almenta del ojo Y también en la cuenca de nuestro ojo Y lo voy a estar difuminando Tratando de hacer una especie de triángulo Pero hacia afuera Voy a estar utilizando esta sombra Que es líquida Chicas Es prácticamente una sombra de glitter De la marca Flower Y es en el tono Balm Este lo pueden encontrar disponible En Ultra Beauty Después chicas Voy a regresar con la paleta Y voy a tomar el tono Kufuru Que es un tono más oscuro Como un tono chocolate Y voy a estar haciendo también De nueva cuenta Ese especie de triángulo Viendo hacia afuera Como digamos que Haciendo una especie de colita de gato O un triángulo Pero también esta sombra La voy a llevar Hacia la cuenca de nuestro ojo Y lo voy a estar difuminando Lo mejor posible Algo que les recomiendo chicas Es que cuando aplican una sombra Así de intensa O si van a aplicar una sombra negra Traten de aplicarla De menos a más Para ir construyendo La profundidad O que tan oscura Quieren que se vea En este caso Yo quiero remarcar Bien bien Ese triangulito Pero ustedes deciden Que tan profunda O que tanta sombra Quieren en esa área Y voy a estar regresando Con la sombra Jodid Que es súper versátil Esta sombra chicas Como ustedes pueden ver Y la voy a estar agregando En medio de la sombra Con glitter Y en medio de la sombra Kufuru Que es la más oscura Como delineador de ojos Chicas Voy a estar utilizando Este de ELF Que me han visto Utilizar muchísimo Y como máscara de pestañas Voy a estar utilizando Esta que se llama Total Tissue De Covergirl Que también es Waterproof Y como pestañas postizas Voy a estar utilizando Estas que se llaman Demi Whispy De la marca Dell Estas son Mis súper súper Favoritas Ahora como primer hidratante Voy a estar utilizando Este de la marca ELF Que también te ayuda Un poco A detener un poquito La grasa De la piel Pero también Es hidratante Entonces Eso es algo Que me gustó Mucho Wow El aplicador Sale un montón De producto Pero He probado Otros primers De ELF Y los aplicadores Son súper malos Pero este Particularmente No Creo que El aplicador Si tira mucho Producto Pero creo que Está bastante bien Como base de maquillaje Chicas Voy a estar utilizando La de Flowers La que se llama Light Illusion En el tono Nude L3 Esta se ve un poco Amarilla Cuando la aplicamos Pero una vez Que ya se Y digamos Que se acentó En la piel Se empieza a oxidar Un poco Y queda bastante bien Así que Tomen en cuenta Ese Como corrector Voy a estar utilizando El de la marca De Ultra Puro El Full Coverage Liquid Concealer Este corrector Supuestamente Es de alta cobertura El de la marca Para sellar Para sellar Todo lo que habíamos Aplicado En crema Voy a estar utilizando De nueva cuenta Los polvos De Wet n' World Los que me dieron Utilizar Anteriormente Y como no se notara Es que me gustan Demasiado Con este Voy a secar Esta parte Porque es Importante De las más Importantes Este polvo Chicas Me gusta mucho Para sellar El área Donde tenemos Casi todo Alrededor De los ojos Porque la piel De alrededor De los ojos Es como Súper Súper Delgadita Y en lo particular Yo la siento Como que la tengo Así súper Arrogadita Entonces Me gusta Porque no le da Absolutamente Nada de peso Ni se ve Como súper Empolvado Entonces Por eso Es que me gusta Mucho Aplicarla En esta parte De aquí De las ojeras Y también En los párpados Móvil Ahora Pasando Al rostro Voy a estar Utilizando Este bronceador Que es De la marca Fishing and Formula Y ustedes saben Ya se los he mencionado Antes Tiene un olor Súper rico Como A vainilla Está Huele Súper Súper rico Y la verdad Es mi favorito De favoritos De favoritos Como rubor Chicas Voy a estar Utilizando El rubor De Elf Este Es en el tono Twinkie Pink Y es un tono Que tiene como Leves Destellos Como un poquito Satinado Pero la verdad Me gusta muchísimo Ahora chicas Pasando a los iluminadores Voy a estar Utilizando Esta paletita De BH Cosmetics Esta Es la Paleta Spotlight Que hace mucho Tiempo salió Y Obviamente Yo les dije Donde la compre Y la promoción En la que la pude obtener La compre Sin ninguna duda Chicas Porque yo tengo La otra Que tiene colores Como más intensos Entonces No quise quedarme Con las ganas De tener esta paletita Así que voy a estar Utilizando esta Voy a estar Utilizando El tono Dream Que es un tono Bastante Bastante No sé Como perla Como un tono Vainilla Ven Que les digo No me equivoqué Esta paletita De iluminadores Está súper Súper buena Ahora Chicas Regresando A los ojos Voy a estar Tomando Este tono Que es el Jodid Es un tono Súper bonito Ahora Chicas En la línea Del agua Voy a estar Utilizando Este lápiz En tono Piel Es un tono Nude 05 De la marca Rimmel Como la vean Chicas Voy a estar Utilizando Este tono Que es un tono Súper Súper rojo Es en el tono Berry Berry Loverly De la marca Bleach Pero lo voy a estar Haciendo Un dúo Con este Tinta line De Bisú En el tono 08 Y ya como Último paso Chicas Voy a estar Utilizando El Cern Sprite De Morphe Y bueno Chicas En este Punto Cambia Labial Por si A ti No te Gusta El tono Rojo Estoy Utilizando Un tono Súper Nude Súper Súper Bonito Especialmente A mi Me gusta Mucho Este tono Este tono Es el tono Bianca De Colourpop Pero es un tono Chicas Que puedes En muchas Variedad De labiales Yo este Lo tenía A la mano Y la verdad Este tonalidad Este color Es el que Realmente Me gusta Muchísimo También Para el día A día Así que Chicas Recuerden Que el maquillaje Es en gustos En días especiales Si a ti te gusta Si no te gusta Personalmente Opino que el día De San Valentín Si tu lo festejas O no O simplemente Es un día Que tu te quieras Sentir a gusto Puedes utilizar Lo que tu quieras Y lo con lo que Te sientas Más a gusto Ya que si te gusta Por ser un día Especial Atreverte A algo diferente También Es muy Muy válido Así que Chicas Espero que les haya gustado Muchísimo este video Si les gustó Dejen su anita arriba Suscríbanse al canal Cuéntenme en los comentarios Que a la vez les gusta más El rojo súper intenso O este tono Que es un poquito Más casual No se olviden Prenderle a la campanita De notificaciones Para que Youtube Les notifique Cuando subo un video nuevo Recuerden Las invito a que me sigan En Facebook e Instagram Y también Que nos vemos En el próximo video Bye